El reino del amor Nati Petrocino lo demuestra a través de su obra El hogar del peregrino San Francisco de Asís Miles de personas han encontrado allí un plato de comida caliente Una cama Muchos un lugar donde esperar dignamente la muerte Enfernos de sida Niños discapacitados Mujeres golpeadas Madres solteras o simplemente gente pobre No solo reciben el medicamento necesario Reciben mucho más que eso Una palabra de afecto Una caricia de aliento Nati Petrocino Una de las mujeres más lindas de Bahía Blanca A quien por su belleza se le abrieron las puertas del mundo del espectáculo y las pasarelas Un día Un día lejano Se encontró cara a cara con Jesús Se encontró con Dios Y su vida cambió A partir de ese momento Se convirtió en modelo Pero en modelo de su belleza interior Más allá de que si realmente Yo estuve muerta y vi a Jesús Es cada uno de nosotros Saber que es hijo de Dios Que es una esquirla divina Y en base a eso comportarse como tal Nosotros como hijos de Dios Tenemos muchos derechos Somos herederos del reino Coherederos con Jesús Pero también tenemos muchas obligaciones Y la primera obligación Es construir Este mundo Que nos fue regalado por Dios Para crecer Para llegar a Él Yo creo que todo lo que El Señor me ha permitido hacer aquí En estos 30 Cortos años Ha sido hermoso Porque Ha sido Encontrarme con tanta gente hermosa Tanta gente de distintas ciudades De distintos países Buscando Encontrarse A sí mismos Que es lo más importante Mucha gente cree que Esta misión de ayudar al prójimo Que es muy hermosa Muy hermosa Poder tenderle la mano Al que no tiene para comer Pero realmente Lo que es importante Es que cada uno de nosotros Se dé cuenta Que es un templo Y que tiene que cumplir Con su propia misión De ser mejor cada día De nada sirve Que nosotros le demos de comer A 7000 personas por día O a 15 O a 100.000 Si no somos mejores como persona Es mejor que cada uno En su casa Empiece a ser Un buen padre Una buena madre Un buen hermano Un buen vecino Que cada uno Empiece a ser Un buen comerciante Bueno de verdad Honesto Como dice el Evangelio A lo que es sí, sí Y a lo que es no, no No permitirse Mentirse a sí mismo Para nada Viviendo de esa manera En el momento Que bien nos lo piensen Se encuentran Cara a cara Con Dios Yo creo que Eso es lo más Importante Que me ha pasado Y le doy muchas gracias A Dios La obra de Nati Petrocino No se limita Solamente a la ciudad De Bahia Blanca En 1995 Inició contacto Con las poblaciones Aborígenes Del oeste De Formosa Allí Los habitantes Mueren víctimas De sarna Cólera Sífilis Tuberculosis Además por la falta De agua y comida El 70% De los chicos Tienen tuberculosis Y muchos mueren A causa de esta enfermedad En octubre de 1977 Nati Petrocino Inauguró un barrio De 12 viviendas Incluyendo una sala médica Con anexo Para internación Una casa para el maestro Una plaza Una escuela Y una capilla Todo gracias Al aporte De la comunidad De Bahia Blanca Nati Petrocino No solo nos demuestra Que el reino de Dios Es posible En la tierra hostil De Formosa Sino también es posible En la provincia De Mendoza En Tucumán Y hasta en la castigada Rusia Donde peregrinó Con su acción benefactora Hermanos Tratemos de hacer Un mundo mejor A partir de nosotros Al principio Parece difícil Pero después No se imaginan Que fácil es Que fácil es Al principio Se van a quedar Muy solos Hasta sus parientes Se van a alejar De ustedes Porque decir siempre La verdad Asusta Pero llega un momento En que después Los van a empezar A respetar Y si todos Hacemos eso ¿Cómo no van a tener Los jóvenes Y los niños? Tenemos la mayor Cantidad De Drogadictos Adolescentes Jóvenes Que se suicidan En nuestro país En esta época Como nunca lo ha habido ¿Y saben por qué? Porque los mayores No les damos ejemplos Y no saben De qué agarrarse Si dos por tres Nos enteramos De que la iglesia Nos miente De que hay sacerdotes Que violan los niños Y todavía les parece Una cosa normal Y los defienden Hasta los obispos Los jóvenes No pueden creer en eso En los políticos No pueden creer En los padres No pueden creer Porque el padre Le miente Cuando llaman por teléfono El padre le dice Al hijo Decile que no estoy Porque a lo mejor No puede pagar Una cuenta o algo El hijo No le puede creer Al padre Por favor Demos vuelta La cosa Empecemos a ser Nosotros De tejas abajo Mejores Yo no quiero parecer Moralista Ni quiero tampoco Darles a ustedes Un sermón Ni nada por el estilo Simplemente Decirles Que el reino de Dios Es posible en esta tierra Nosotros aquí en el hogar Lo estamos viviendo Hace 20 años Porque los primeros 10 años En Paligüe En nuestra propia casa Recibíamos a todos los pobres Les dábamos de comer Los alojábamos Pero lo hacíamos de verdad Desde el primer día Que le dije sí a Jesús Y con esto Toda mi familia De alguna manera Le dijo sí Primero sin entender Y luego con todo su amor Le decíamos que sí De verdad No hacíamos ir a la gente A mi casa A Paligüe Y los hacíamos dormir En la habitación De servicio Le dábamos nuestra habitación Y nosotros dormíamos En la habitación De servicio Le dábamos de comer En nuestra mesa La misma comida Que nosotros Eso lo hicimos Durante 10 años Y cuando Jesús Se dio cuenta De que realmente Queríamos hacerlo Nos pidió Que nos fuéramos A la calle Sin nada Y nos dio todo De tal manera Que hemos podido Recorrer el mundo Hablando De la maravilla De servirlo Y de Decirle A todos Que Buscando El reino de Dios Y su justicia Realmente Todo lo demás Viene por añadidura Nati Petrocino No está sola Tiene estrechos Y fieles colaboradores A su lado Tiene gente Que la admira Y que la quiere Y que le acerca Su ayuda El hogar Del peregrino San Francisco De Asís Recibió en donación Un camión Para continuar Su labor solidaria Ahora El 30 de Noviembre Jesús nos ha vuelto A pedir una renuncia Después de Todos estos años De crear Este hogar Tan grande Con tantas comodidades Nos ha pedido Que lo dejemos Y nos vayamos Itinerantes A recorrer Todos estos lugares Donde estamos trabajando Y convivir más Con la gente Más Más pobre Del país Y el 30 de Noviembre Entregamos el hogar Y vamos a vivir Siempre sobre el camión Recorriendo los lugares Y durmiendo Y trabajando En cada lugar Naty Petrocino Y su obra Seguirán llevando Su mensaje De amor A lo largo Y ancho Del mundo De los necesitados Queridos hermanos De Rosario De Bahía Blanca Del país Ustedes son Muy importantes Cada uno de ustedes Es muy importante Porque es hijo de Dios Traten De cambiar el mundo Empezando por ustedes Por su manera De vivir Naty Petrocino Es una mujer De otro reino De un reino Que dignifica Al hombre Y toda su existencia De un reino Que existe Que es posible Y que es mejor La segunda cooperativa De seguros Otorga a la señora Naty Petrocino La distinción Una manera De vivir 1998 Por contribuir Con su ejemplo Al desarrollo De una Argentina Mejor